Más recuerda que usas kids y te gusta privar Vives de noche, el sol tiene a tus ojos, hueles a vicio y amor Vives al margen de la autoridad y para ellos Un sospechoso sin duda serás y estarás Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de su ley Perseguida sin piedad por hombres de metal Si es que estás de ti, te la quieres jugar, no te dejan de jugar Los dedos te limpias con un arcojo y restos de tinta te quedan Un nuevo expediente peligroso No te dejan de jugar, no te dejan de jugar Te apuntan con armas, no puedes salvar, después de unas horas de hit Por esta vez ya te puedes marchar, pero estarás Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley ¡Fuera, fuera de la ley! ¡Fuera, fuera de su ley! ¡Fuera, fuera de su ley!